A pesar de que Zacatecas se colocó a la cabeza en la producción de plata, plomo y zinc a nivel nacional, estos fueron los metales en los que el Estado reportó mayores pérdidas, de acuerdo a los indicadores de la industria minero-metalúrgica. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondientes a abril detallan que el plomo presentó la caída más importante en relación con el año pasado, al pasar de 16.328 toneladas en 2023 a 11.375 en 2024, lo que reflejó la disminución de 12.2% de su producción en la entidad. De igual forma, el zinc reportó una baja en su producción de 11.6% luego de que en 2023 sus números fueron de 31.228 y en este año son de 27.616. En la producción que mejoraron los números de Zacatecas respecto a abril de 2023 fue en el oro, con un crecimiento de 23.1% al pasar de 2.886 a 3.551 toneladas en 2024. De igual forma, la entidad se coloca en el segundo puesto a nivel nacional en la producción de cobre, solo por debajo de Sonora. Los números de Zacatecas mejoraron 10.7% al pasar de 5.315 a 5.884 toneladas. Informativo NTR